Así amaneció el entrevistado. Conmocionando al mundo entero, no solo a nuestro país. Este COVID-19, que es la cepa del patógeno del coronavirus que está afectando a muchísimas personas, ¿cómo se va a vivir después de este coronavirus? Doctor Huerta, ¿cómo podemos nosotros empezar a funcionar de una manera diferente ahora que tenemos el coronavirus aquí con nosotros? Bueno, la humanidad desde hace siglos está expuesta a la circulación de muchos tipos de patógenos, entre ellos los virus. En María Clara, recordemos la gripe, todos los años nos vacunamos contra la gripe y tenemos que vacunarnos todos los años porque los virus de la gripe mutan, cambian, así que hay que preparar vacunas diferentes. Y entonces hay que vacunarse en el hemisferio norte con los virus que atacaron en el sur y hay que vacunarse en el sur con los virus que atacaron en el norte. Entonces, esa es nuestra vida diaria. Este planeta ha sido de los virus y de las bacterias y los seres humanos hemos llegado al último. De tal modo que cuando usted me pregunta qué podemos esperar, probablemente este coronavirus, este nuevo coronavirus, va a ser parte de esos virus estacionales contra los cuales la humanidad va a tener que protegerse en el futuro. Cada país vive un ritmo diferente, o por lo menos ha vivido un ritmo diferente antes de la aparición del coronavirus. ¿Usted considera que fue algo a lo que no le prestamos la atención debida y por eso está llegando a los niveles que está llegando hoy en día? Sí, yo creo que el mundo entero, incluyendo a la comunidad científica, no vio el potencial de lo que podía ser esta pandemia. Desde hace muchísimos años, en realidad desde 1918, se ocurrió la última gran pandemia viral, cuando el virus de la gripe, el llamado virus de la gripe estacional, mató alrededor de 90 millones de personas en el mundo entero antes de que existan aviones. Siempre se esperaba de qué iba a llegar, de qué iba a llegar, pero yo creo que esta vez muchísima gente falló en ver de que esto que estaba originándose en la ciudad de Wuhan, en solamente 78 días, porque eso es lo que se conoce, el virus hasta el día de hoy, en 78 días pudiera causar lo que está causando. Entonces, pero el problema, así o mejor dicho, está en aprender de los errores. Yo creo que el ser humano tiene esa virtud, en que es capaz de examinar, razonar, mirar, saber qué hizo mal para corregirlo. Y en ese momento estamos en el mundo, sobre todo en el hemisferio sur. En América Latina estamos en ese momento para ver qué cosa falló, por qué no vimos bien el problema, y cómo podemos usar eso para que no nos vuelva a pasar lo que les pasó a otros. Y aquí pongo dos ejemplos, el de China y el de Italia. El de China fue un evento que no pudo haberse prevenido, porque allí surgió la epidemia, allí surgió el problema, y entonces ellos tuvieron una explosión de casos tan grandes, María Clara, que tuvieron que construir dos hospitales de más de mil camas en solo 10 días. Y no lo hicieron como demostración de poder o para ostentar, sino porque no sabían dónde poner miles de ancianos con neumonía, que se estaban presentando en un periodo corto de tiempo. Y luego Italia. Italia menospreció el asunto. Fue diferente. ¿Fue diferente en Italia, claro? En Italia, ellos menospreciaron, ellos menospreciaron lo que era este virus. Ellos no cerraron las fronteras, ellos permitieron el ingreso de turistas, ellos no trasearon los primeros casos, no hicieron las pruebas a tiempo, y cuando se dieron cuenta, los italianos estaban realmente en problemas. Fíjense esta cifra. Fijémonos en esta cifra. El jueves 20 de febrero, Italia tenía tres casos de infección y ninguna muerte. Al día siguiente, viernes 21 de febrero, ya tenía 20 casos y una muerte. Al día siguiente, el 22 de febrero, ya tenía 63 casos y dos muertes. Una semana después, el 29 de febrero, 2.306 casos y 140 pacientes graves y 52 muertes. En una semana, se les escapó la tortuga a los italianos. Claro, esto fue un crecimiento de manera geométrica desproporcionada ya. Correcto, geométrico. Y eso no debe pasar en nuestros países. Por eso es que en nuestros países tenemos que aprender de esas lecciones. Y aquí la lección principal... Ahora, doctor Huerta, usted dice algo importante y es que mañana el coronavirus será un coronavirus más, una enfermedad más que nosotros tendremos y que conoceremos y que habremos pasado. Es decir, es algo que con el tiempo lo vamos a poder manejar. Probablemente con una vacuna, por supuesto, con una vacuna. La vacuna va a estar lista en un año y medio y con una vacuna se va a poder manejar esto como manejamos la gripe. ¿Y las personas que quedan o que han sobrevivido al coronavirus, que estuvieron infectadas y que sobreviven, ¿su organismo queda resentido de alguna manera en particular? ¿Quedan afectados? ¿Quedan vulnerables? Por lo que se sabe, recordemos nuevamente que a este virus lo conocemos dos meses y medio nada más. O sea, no tenemos suficiente número de pacientes para seguirlos por seis meses, un año, dos años, para saber cómo les daño el futuro. De lo tanto, que hasta este momento, dos meses y medio después de que conocemos el virus, los pacientes que se recuperan, se recuperan perfectamente. Doctor Huerta, siempre se hablan de fases, de fases de este COVID-19 específicamente. ¿En qué fase estaríamos nosotros, los países latinos, Ecuador, Perú, Colombia? ¿En qué fase estaríamos y qué es lo que principalmente debemos entender y debemos hacer? En este momento, los países en América Latina estamos en la fase inicial. Estamos, como estuvo China, quizás en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, antes de que anuncien siquiera de que tenían un problema, porque ellos anunciaron esto el 31 de diciembre. Estamos en la fase probablemente de comienzos de febrero, fines de enero en Italia, cuando todavía había unos cuantos casos que ni siquiera los habían descubierto. Allí estamos en América Latina. Por eso es que en este momento, sabiendo lo que ha pasado en estos países y lo que está pasando en Europa, en América Latina tenemos que usar lo que se llama el distanciamiento social de una manera muy agresiva. Lo que está haciendo el gobierno del Perú, por ejemplo, de cerrar el país completamente. Están en el Perú en un bloqueo total. Nadie sale de su casa y el que sale de su casa va a ser apresado. Eso es lo que se tiene que hacer en todos los países de América Latina para que de esta manera se impida el contacto y el contagio del virus entre personas y eso ojalá que pueda hacer que disminuya. Estamos en un momento muy importante de esta pandemia y si no se es agresivo con las medidas de distanciamiento social, lo vamos a lamentar. Es decir, radicalizar todo, doctor. Es que, por supuesto, este es un virus. Este es un virus que se transmite de persona a persona. Entonces, cuanto tengamos grupos de personas, cuanto más grupos de personas tengamos, más va a ser la transmisión del virus. Lo que tenemos que hacer es que cada persona que quede en tu casa, número uno, número dos, ampliar las pruebas para saber quiénes son los positivos y seguirnos y aislarlos. Esa es la manera de luchar contra un virus. Doctor, le agradecemos muchísimo por sus palabras, por decirnos las cosas claramente, que usted como médico las ve de una manera diferente, probablemente que el resto de la comunidad que no trabaja con este tipo de virus y de enfermedades tan de cerca, pero que hoy en día sí vemos cómo nos afecta y probablemente tengamos la visión de cómo nos puede afectar. Muchísimas gracias al doctor Huerta, que ha estado con nosotros, oncólogo de Perú.